La banda española A la Oreja de Van Gogh presentará su última producción discográfica El Planeta Imaginario y ofrecerá un recorrido por todos sus clásicos en una gira argentina que comenzará el jueves 12 abril en Rosario y seguirá en Capital Federal y en las ciudades de Tucumán, Salta y Mar del Plata. La banda que se formó hace dos décadas en la ciudad de San Sebastián y que cuenta en su haber con siete álbumes realizó también una gira local el año pasado que culminó con un estadio Luna Park repleto. La Oreja de Van Gogh comenzará sus presentaciones el jueves 12 de abril en el City Center de Rosario, el viernes 13 en el porteño Gran Rex, el martes 17 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el miércoles 18 en el Teatro Provincial de Salta y el viernes 20 en el Teatro City de Mar del Plata. Oreja de Van Gogh el primer día del resto de mi vida. Oreja de Van Gogh